La bahía más hermosa de Rotterdam, feliz año para todos ¡Feliz año para todos! La bahía de Rotterdam en el puente Erasmus, transmitiendo viejo Marronch Viste que la barca era para eso, pero ahí estás mirando ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 ¡Se nos acabó el año en los deladio! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, esto es una hermosura. Voy a cortar el video porque se pueden poner muy largo y no lo ven. Pero esto se sigue, esta quemada hasta las 1 de la mañana. Ahora más rato les hago otro pedacito. Para que pillen como se celebra la despedida del año nuevo en Rotterdam. Desde la bahía. Muy hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz año a todos!